Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos muy contentos y felices de poder compartir otra vez el estudio de la palabra. Y bueno, hemos llegado ya a la última lección de la Escuela Sabática, la lección número 13, que lleva por título La Resurrección de Moisés. Y aquí me encuentro con mis amigos para poder compartir y entre todos vamos a ir comentando cuáles fueron nuestras apreciaciones sobre esta lección. Y ahora quiero introducir con una pregunta, porque la lección habla de algunos errores que tuvo el pueblo de Dios y también Moisés como líder. Quisiera preguntarles cuál fue el error que ustedes, así de forma breve, me podrían explicar que en algún momento cometieron sus vidas. Yo voy a empezar. Yo cuando estaba haciendo unas prácticas en la universidad con unos aparatos que en terapia física los usamos, hay un aparatito que es caliente, entonces se lo pusimos a un paciente que no tenía sensibilidad en la piel, en la espalda. Entonces lo dejamos un momentito, nos fuimos con mis compañeros ahí en el celular. Ustedes saben cómo son los, cuando somos más jóvenes, ¿no? Y nos dimos cuenta que el tiempo había pasado y esa persona ya se estaba quemando. Él no lo sentía porque pues no tenía esa sensibilidad. Y bueno, ese fue un error que creo que nunca me voy a olvidar y quedó ahí para toda la vida. Quiero que nos compartas el tuyo, Rubí. Sí, hola, mi nombre es Rubí López y bueno, creo que recuerdo recién saliendo de mi carrera de diseño, me pusieron a diseñar unas etiquetas para unos productos y siempre nos dicen, ¿no? Los maestros chequen muy bien antes de ir a impresión, se fue a impresión y después viene el jefe, ¿no? Oye, aquí salió un error. Híjole, creo que para la siguiente chequé muy bien que todo fuera en orden. Hola, mi nombre es Fernando Martínez. Creo que mi mayor error ha sido a veces no tomar en consideración la opinión de algunas otras personas. No las escucho, no sé. Y me acuerdo de dos o tres casos puntuales en el que no, por no prestar atención o no atender, me han habido consecuencias malas. Entonces, sería eso. Muy bien. Gaby. Hola, yo soy Gabriela Domínguez y uno de mis tantos errores fue, en el momento que tuve que comprar un boleto de avión, iba yo a un congreso de San Diego. Mi error fue no saber el nombre del aeropuerto y me mandó a otra ciudad. Cerca dos horas de ahí, pero me mandó a otra ciudad. Lo peor de todo fue que me di cuenta justo cuando aterricé en la otra ciudad y no a dónde debería de estar. Ahora hay que checar varias veces cuando compras en línea un boleto. Claro, si no, nos podemos llegar a perder. Bueno, así como nosotros cometemos errores, me imagino que la gente que nos está escuchando podrían también haber cometido errores, ¿no? Y es el caso de Moisés. El estudio de esa semana habla acerca de la vida de Moisés hasta que él muere. Entonces, acá quiero comenzar con uno de los puntos importantes, uno de los errores que encontramos en la vida de Moisés. Pero antes, es importante hacer la oración para que Dios nos ayude en el estudio de la palabra de Dios. Gabi, perdón, Rubí, si nos puedes apoyar con la oración. Sí, claro. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por esta oportunidad nuevamente de estar estudiando tu palabra y la escuela sabática. Pedimos de tu guía, Señor, para que lo que estudiemos sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, entonces vamos a ver uno de los errores que cometió Moisés en este contexto de ser líder del pueblo de Dios. Y recordemos que el pueblo de Dios era un pueblo muy rebelde, que se olvidaba rápidamente lo que Dios había hecho por ellos desde que salieron de Egipto, desde que cruzaron el Mar Rojo y que Dios les daba agua, les daba maná. Y Rubí, hay un pasaje que me gusta mucho de una escritora cristiana, si me podrías ayudar a leer, por favor. Sí, y habla sobre esto. Dice, dondequiera que les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. O sea, lo que necesitaban en ese momento Dios los suplió, ¿no? Nunca les faltaba nada, ¿no? No. Nunca les faltaba nada. Dios estaba siempre al pendiente de las necesidades de su pueblo. Pero, pues, teníamos acá un intercesor que era Moisés. En cierta ocasión, pues, Moisés, como muchas veces, imagino que él recibe otra queja del pueblo. Y le pedían, queremos agua, queremos agua. Bueno, quiero pedirle, por favor, a Fernando que nos ayude con un texto para poder entender un poquito mejor esta historia. Sí, realmente comienza el texto en el 10, pero me gustaría contextualizar un poquito la instrucción de Dios primero, ¿no? Dice, toma la vara y reúna a la congregación tuya, Aarón, tu hermano, y hablas a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacará aguas de la peña y darás de ver a la congregación y a sus bestias, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo ahí el detalle? Que dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación en el 10, delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Moisés estaba enojado, ¿no? Aquí por la expresión, seguramente el pueblo estaba reclamando, exigiendo en una situación media complicada. Y entonces Moisés les pregunta, dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Entonces, aquí vemos que, pues, fue el detalle de desobedecer porque Dios le dijo, háblale a la roca, ¿no? Y Moisés la golpeó. Yo creo que no va tanto en el hecho, como veíamos en el huerto del Edén, no va tanto en el hecho de comer la fruta, sino simplemente que a lo mejor de alguna manera u otra, Moisés se sintió que provenía de él, que era una acción, que él tenía que hacer algo para que fluyera. Y realmente, ¿no? Realmente todo lo proporcionaba Dios, ¿no? Todo lo hacía Dios. Y Dios dio instrucciones específicas que fue, háblale. Y tú no tienes que hacer nada, hablarle nada más. Y a lo mejor ahí, de alguna manera u otra, Moisés tomó, pues, facultades que no le correspondían, ¿no? Y entonces eso es lo que yo puedo aquí interpretar de esta lectura. Bueno, también hay que recordar, era el inicio, ¿no? Que el pueblo estaba empezando a andar en el desierto, ¿no? Llevaba tantos años como para que su paciencia fuera tan grande, ¿no? Entonces Moisés fue al inicio y acababa de pasar algo, los acababa de sacar de Egipto. ¿Y en Egipto qué hizo él? Porque el versículo dice, toma la vara. Y ese mismo mensaje se lo decía Dios cuando dice, toma tu vara, ve a Egipto y preséntate al faraón y la dejas caer y aparece una serpiente y tocas aquí todo eso. Entonces Moisés ya traía eso también con la vara. O sea, estaba enojado y se olvidó completamente lo que, la indicación que Dios le acababa de decir, háblale. Y como tenía su vara, pues, de una vez, le pegó dos veces. Entonces Moisés ahí ya, aunque sí cometió un pecado porque dice, nos, como que si ya él tuviera gran poder, que no era así, pero también ya venía de un comportamiento de toma la vara y hazlo. Entonces como que ya no lo pensó por estar enojado. Hay una cita también que menciona, bueno, que el agua provenía de las grietas, de las rocas, de las hendiduras. Sí, la que le dio a Rubí, pero... Sí, sí, sí. Entonces yo creo que también a lo mejor lo que buscó Moisés, no sé, especulando un poquito, fue romper la roca, causar de alguna manera esas grietas para que humanamente fuera lógica el salir el agua, ¿no? Y no divinamente, ¿no? Y no divinamente, entonces sí, eso de cierta manera tiene cierto sentido. Así es, y cuántas veces nosotros, cuando estamos enojados, nos llevan a tomar malas decisiones, ¿no? Sí. Ese fue el caso de Moisés. Y yo le pregunto también a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo, cuántas veces nosotros cometemos esos errores cuando emocionalmente no estamos estables y hacemos cosas indebidas. Quiero dejarte pensando en esto porque tenemos que ir a una pausa y pensemos, ¿no? Cuántas veces nosotros, por esas malas decisiones, porque mentalmente no estamos bien, eso permite que nos alejemos de Dios. No te vayas que vamos a continuar en breve con este repaso de la lección. El último capítulo del libro de Deuteronomio comienza con una asemejanza al comienzo de la introducción del libro. Ambos pasajes sitúan a Moisés en los campos de Moab en frente de Jericó. Deuteronomio 34.1 comparando con Deuteronomio 1.5, justo antes de la posesión de la tierra prometida. Aquí marca el principio y final del libro. No obstante, esta última vez Moisés ha subido a la cima del monte y tiene una visión de todo el país. Por cierto, este pasaje sobre la muerte de Moisés continúa en Deuteronomio 32.48 al 52, en el que descubrimos que Moisés ha llegado a ese lugar por orden de Dios y donde Dios explica por qué Moisés no podrá disfrutar de la tierra prometida. Deuteronomio nos da un aprendizaje sobre la resurrección de Moisés y la importancia de este evento para nuestra interpretación de la resurrección de la humanidad y para nuestra esperanza en el reino de Dios, la nueva tierra prometida. Gracias por estar con nosotros de nuevo y vamos a darle continuidad a este repaso de la lección. Estábamos viendo sobre uno de los errores que cometió Moisés y quisiera dar una pequeña conclusión de este error porque vemos que Moisés al estar en esta forma impulsiva, enojado, al golpear la roca, pues podríamos decir que se alejó de Dios porque él quería mostrar, como decía Fer, quería demostrar que él también tenía poder de sacar agua de la roca. Sí, lo que pasa también, para contextualizar un poco, anteriormente también se veían esas actividades entre la brujería y herejía que había con otras personas. Cuando pasa que va y convierte el báculo en la bala, la convierte en serpiente, los siervos de Faraón, los brujos y hechiceros también convierten en serpiente. También hacían eso. Ah, lo mismo. Entonces, era algo, de cierta manera, hasta creíble de ver, ¿no? Entonces, el acto también de pegarle la piedra, de alguna manera, estaba imitando también esos actos de estos magos adivinos hechiceros que hacían lo mismo que por su poder se hacía. Exactamente. Y ahí hablando del poder, ¿no? Moisés quería aparentar lo mismo, ¿no? Quería simular el poder de Dios a través de ese golpe. Pero también nos damos cuenta que hay falta de fe en Moisés porque entendemos que Dios siempre había provisto a su pueblo de Dios con agua, con una nube para protegerlos del calor, es decir, con el fuego para darles calor durante las noches. Pero, pues a pesar de todo esto, Moisés en este momento perdió los papeles, ¿no? Y bueno, esperemos que esto no nos pase a nosotros. A veces cuando estamos en momentos ahí incómodos, decimos cosas que no queremos o hacemos cosas que no queremos, pero ya lo hicimos y caemos otra vez en esos errores. Ahora quiero tomar un punto importante ya en la vida, ya en los últimos momentos de Moisés cuando estaba ahí liderando su pueblo y es exactamente sobre la muerte de Moisés. Entonces, acá quiero que Gaby me ayudes a leer, hay unos textos que se muestran los últimos momentos de Moisés, si nos podrías apoyar. Sí, en todo el capítulo 34 de Deuteronomio describe este proceso en el que Moisés, la muerte de Moisés, así se llama, y pues es triste porque fue gracias a ese error que tuvo, a ese error que hizo de golpear la piedra, que era un significado también como si estuviera golpeando a Cristo, lo hacen otros comentarios, ¿no? Entonces, con ese error, pues Moisés, ya están ahí en la línea, como si fuera la aduana para cruzar al otro lado del otro país y le dice, tú no vas. Y en ese momento Moisés tuvo que aceptarlo y dice, tú tienes que volver a subirte al monte, despídete de tu pueblo. O sea, qué triste es de 40 años con ellos. Entonces, hasta aquí llegué, adiós amigos, tengo que ir, no voy a entrar, no voy a entrar. Y siento que fue un momento muy triste porque fue su muerte solo. Y yo creo que algunos de nosotros pasamos por, estamos pasando algo similar con esta situación del COVID, ¿no? Cuando un pariente tuyo sabes que ya está en la etapa terminal, que lo van a entubar y va a quedar solo. No puedes estar a su lado para estar apoyándolo. Así estaba Moisés en ese momento, solo y que en ese momento él iba a morir. Ya sabía dónde iba. Y entonces leemos en Deuteronomio 34, 4, que dice, Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, más no pasarás allá. Hasta ahí llegó Moisés. Y hasta ahí quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? Aparentemente está todo perdido para Moisés. Aparentemente, ¿no? Porque tenemos un comentario después que nos va a ayudar Rubí. Y podríamos pensar que Dios le dice, mira Moisés, o sea, ya está todo perdido. Nada más lo hubiese desobedecido y ya pasas a tiro prometido. Pero él hizo pues todo lo contrario. Aparentemente, no vuelvo a repetir, aparentemente para Moisés está todo perdido. Pero, ¿qué sucede después, no? Hay algo bastante interesante después de la muerte de Moisés que lo vamos a comentar. Rubí, ¿tenías un comentario? Sí, también continuando con Deuteronomio 34, en este caso el 5, dice, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y, bueno, como decía Gaby, ¿no? Qué triste, ¿cómo es que él murió, no? Este, sin embargo, todos los escritos de Moisés, pues, perduran hasta ahora, ¿no? Se menciona que se leían entonces, se leen en las iglesias, en las sinagogas, y eso fue lo que ha perdurado, ¿no? Sí, la lección, conforme al versículo que tú acabas de leer, exactamente, Deuteronomios 34, 5, que dice, conforme al dicho de Jehová, que en hebreo, no sé si lo digo bien, pero es al pi y ahue, que quiere decir conforme al dicho de Jehová, significa literalmente en la boca de Jehová. Entonces, la lección hace un comentario que un antiguo Midrash, o sea, un comentario judío, afirma que en la boca de Jehová quiere decir como que si le hubiera dado un beso a Moisés, pero todo lo contrario a lo que hizo con Adán. Cuando formó Adán, le dio el aliento de vida en la boca. Y entonces, este comentario Midrash dice que fue al revés, que es como si le hubiera quitado el aliento de vida, y en eso Moisés descansó. En cuanto a ese versículo, ¿no? Del Deuteronomio 34, 5. Hay mucha información que enriquece todo esto, ¿no? Porque al final, en Deuteronomio nada más dice la muerte y ahí termina. Ajá, ahí es todo, así. Sí, pero por ejemplo, en Judas, en el Nuevo Testamento, el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Sabemos que el arcángel Miguel es Jesús, ¿no? Entonces, aquí vemos una escena que pareciera hasta como de película en la que está discutiendo Satanás con Jesús para ver de quién era el cuerpo de Moisés, ¿no? El cuerpo de Moisés sabemos que, pues bueno, de cierta manera Satanás lo reclamaba porque había pecado y le correspondía, por así decirlo a él, ¿no? Pero también sabemos que Jesús vino a morir después y de alguna manera u otra, sabiendo, pagó con sangre también por el cuerpo de Moisés. Entonces, más adelante se comenta también y hace comentario de Selena Hedwig que Jesús lo resucita, ¿no? Y es donde viene, bueno, más adelante te vas a comentar eso, pero esta escena de imaginarte discutiendo por el cuerpo de Moisés se me hace muy interesante. La importancia de Moisés. La importancia. Exactamente. Eso es algo, como decía hace un momento, aparentemente para Moisés estaba todo perdido, pero no fue así, ¿no? Entonces, lo que comentaba Fer, ahí encontramos la resurrección. Es impensable que una persona vuelva a vivir, pero Moisés recibió ese regalo de Dios. Y antes de ir a esta pausa, quiero dejar una pregunta para el experto. Dice así, ¿La historia de la muerte de Moisés y su posterior resurrección en qué medida nos muestra que el Nuevo Testamento, aunque a menudo se basa en el Antiguo Testamento, nos lleva más lejos que éste y, de hecho, puede arrojar mucha luz nueva sobre él? Al llegar al final de este trimestre, retumba en mi mente las palabras de Judas 1.9 referentes a Moisés. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. ¿Te has imaginado lo que va a suceder el día que tú y yo lleguemos al final? Cuando el enemigo quiera contender por nuestra alma delante del Señor Jesús, sin duda que tendrá también, tendremos alguien para defendernos. Llegar al final de la vida de Moisés es tan emocionante, pero a la vez triste. No haber podido tener una ceremonia de despedida, de jubilación, pero tener el privilegio de avizorar con sus ojos proféticos. Lo que el Señor Jesús haría en favor de su pueblo, como resultado del trabajo que Moisés inició con el pueblo de Israel. Es maravilloso cuando tú y yo, casi al llegar al final de nuestras vidas, no sé, algún abuelito, algún amigo, y mirar hacia atrás y decir, Dios ha estado guiando nuestra vida. Y ahora nos espera, como dijo Pablo, el galardón. Lo más maravilloso de esto, quiero resaltarlo aquí. No obstante, un hombre como Moisés, como tú, como yo, que se equivoca, que comete errores, Dios muestra su amor en él. Y lo hace solamente como un bautismo, ¿no? Entra a la muerte y sale a la vida. Esto es lo que nosotros entendemos en la pluma profética. Dios iba a ser fiel a pesar de que Moisés se equivocó. Y para mí eso es una esperanza gloriosa, porque tú y yo en el caminar de este mundo cometemos errores. Pero el Señor dice, yo soy fiel y mi pacto está firme delante de ti. La tierra prometida nos espera. Así que levanta bandera, levanta el ánimo, estamos en la frontera. Casi puedo oír el llamado de Dios. Ven, entra a mi casa. Agradecemos al experto por su amable respuesta. Y bueno, ya estamos en el último y tercer segmento de esta lección. Estamos tocando el punto de la resurrección de Moisés, ¿no? Y creo que, Fernando, tenías un comentario para aportar a este punto. Bueno, se menciona en la escuela sabática también que cuando sube al monte preparado ya para morir y le muestran la tierra prometida, en la Biblia solamente lo menciona y nosotros pensaríamos a lo mejor que era la Canaán, ya a lo mejor en los tiempos de Salomón. Pero realmente no, realmente era la tierra prometida después del pecado, después de que se cumpliera todo, ¿no? Entonces, es una ilusión muy bonita, ¿no? A lo mejor por ahí nos vio a nosotros Moisés cuando entrando en la tierra prometida, ¿no? Y es algo que a lo mejor nos llena un poquito de esperanza, ¿no? Él murió antes de tiempo, ¿no? Mencionan también que 120 años todavía era una edad fuerte, todavía era vigoroso y que, pues bueno, Dios tomó su vida precisamente a consecuencia de su falla, de lo que pasó con la roca y el agua. Y, pues bueno, él se va y luego viene lo interesante, ¿no? Que es lo que platicábamos también cuando... Entonces, aunque él se va pensando que fue, pues, a consecuencia de sus fallas, Dios tenía un plan mucho más grande para él, ¿no? Que era una resurrección temprana y que es cuando vemos en Judas 9 de que Satanás y Jesucristo, pues, pelean por su cuerpo, ¿no? Y luego se recalca también más adelante de que precisamente Moisés está arriba en el cielo y que, pues bueno, está, pues de alguna manera u otra, este, vivo todavía, ¿no? Sí, y algo que no sabemos es cuánto tiempo estuvo Moisés ahí enterrado. Si, como dicen, tres horas o 300 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que resucitó y eso es lo que debe de quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo importante es la resurrección. Ahorita, ¿cómo estamos? Con todas las decisiones que hemos tomado, lo importante es que vamos a resucitar. Y si morimos, pues va a ser un segundo porque es como un sueño, porque algo mejor nos espera adelante. Entonces, eso es lo bonito que Moisés vivió. Moisés vivió, no entró a la Canaán terrenal, pero él está allá en la Canaán celestial y está viendo ahorita que ya falta poquito para que si alguno ya descansa en el Señor, despierte cuando Jesús regrese. Esa es nuestra esperanza, la resurrección en Cristo Jesús. Así es, y creo que podríamos sacar muchas enseñanzas de la vida de Moisés que a pesar que él tuvo sus errores como todos nosotros y se alejó de Dios, inclusive llegó a morir solo, ¿no? Sin nadie, sin su pueblo que por tantos años estuvo guiando. Que amó, seguramente. Que amó. Que era amor-odio, ¿no? Era como sus hijos. Sí, una relación ahí un poco complicada, pero para él era todo. Pues estuvo dispuesto a perder la vida eterna a cambio del pueblo, ¿no? Cuando está en el monte, intercedió por ellos, ¿no? Entonces, raeme de tu libro, ¿no? Y a mí se me hace un amor tan noble, tan puro como Moisés, el más manso entre los mansos del mundo, ¿no? Se me hace algo, de cierta manera, triste en ese momento cuando él muere. Yo creo que él muere satisfecho. Pero bueno, el plan de salvación que tenía Dios para él, que fue resucitarlo. Y hay evidencia también en el Nuevo Testamento de Mateo cuando es la transfiguración, ¿no? Que está él y Enoch hablando con Jesús, personas que ya habían pasado por una vida terrenal, ¿no? Que eran quienes podían alentar a Jesús en ese momento. Y que nos dicen, sí se puede. Sí se puede, ánimo. En Jesús sí se puede. Así es, no todo está perdido. Podemos encontrar esperanza. Si creemos en Dios, si tenemos esperanza en Él, vamos a resucitar si algún día morimos en este mundo. Y los que ya están descansando, pues también pueden acceder a esa resurrección. Bueno, hemos llegado ya al final del estudio de esta lección. Al final también del estudio de todas las lecciones que estuvimos repasando con ustedes. Quiero agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que hemos aprendido mucho. La gente que nos está escuchando creo que también ha aprendido muchísimo. Y me gustaría que puedan expresar algunos comentarios de qué les pareció esta lección. Yo sé que hay mucho, mucho que hemos aprendido, pero de forma breve, ¿qué es lo que se lleva de esta lección? Yo me quedo con lo de recordar. Recordar siempre la palabra de Dios y que era lo que Moisés siempre le estuvo diciendo al pueblo, no olvidarnos. Yo me podría quedar con que Dios no cambie. Dios es el mismo. Es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Dios es amor. Deuteronomio es una carta de amor, una carta de amor de Moisés hacia su pueblo de Israel que aún no sirve a nosotros hasta este tiempo. Me quedo también con la vida de Moisés, un hombre lleno de temores también, inseguridades. Que es alguien, a mí se me hace mi personaje favorito de la Biblia, entonces se me hace que es alguien a quien se le puede aprender demasiado y que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Alguien a quien Dios amó también, Jesús lo amó. No sé, me hace sentir bien, me da cierta tranquilidad, cierta paz que Dios pueda tener este tipo de relación con un ser humano también. Amén. Muy bien. Gaby. Pues brevemente, yo me quedo con la invitación a leer con dedicación y de corazón el libro de Deuteronomio. Porque así como muchos profetas lo citaron, Daniel, Ezequiel, etcétera, y luego en el Nuevo Testamento también está citado, quiere decir que lo que está escrito ahí es muy importante para nosotros, incluso hoy. Así es. Y podríamos decir, finalmente, analizando el libro de Deuteronomio, que fue el estudio de la lección de este trimestre y viendo el significado que es el segundo libro, eso es lo que significa, es que Dios nos vuelve a repetir otra vez las leyes porque se nos olvidan las cosas, ¿no? Entonces, pensemos en esto, somos personas con tendencia al pecado, a los errores, pero Dios siempre nos está recordando. Mira, recuerda de esto, veamos en uno de los estudios que ojalá te acuerdes, ojalá cumplas, ojalá me hagas caso. Es lo que Dios quiere por nosotros porque Él quiere que nos vaya bien en la vida y que algún día estemos juntamente en el cielo. Así que espero que esta lección nos haya ayudado en nuestro crecimiento espiritual, ayudado también a ti que me estás escuchando y esperemos que podamos seguir creciendo espiritualmente para estar más cerca de Dios. Y ya que estamos en el contexto de las fiestas que estamos celebrando en estos días, te deseo que puedas estar pasando unos bonitos días ahí acompañado de tu familia, acompañado de Dios y sus ángeles, por supuesto, y nos vemos ya en un próximo programa de repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!